Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a como cambiar la barra de notificaciones aburrida Que viene predeterminada en nuestro celular por la del Android Oreo de Onigat La verdad es que esta bastante bien Pues nada chicos, si es que les interesa conocer como hacerlo, pues quédate en el video Antes de empezar con el video, te recomiendo que te suscribas al canal Lo puedes hacer de una manera muy fácil Solo tienes que dar al botón suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Marcando este recuadro y dándole en guardar Así estarías al tanto de todos mis videos Bueno, dicho eso, empecemos Pues bueno chicos, para modificar nuestra barra de notificación Vamos a necesitar una simple aplicación La cual va a estar como siempre en la descripción del video Una vez que hayan descargado la aplicación y la hayan instalado en su celular Pues la vamos a proceder a abrir Como ven, se llama Material Notification La vamos a seleccionar que se encuentra aquí No me pregunten por PauFly Que no me pregunten Entonces la abrimos Pues bueno chicos, una vez que hayamos abierto nuestra aplicación Nos va a aparecer de esta manera Creo que nos pedía que otorguemos permisos Le concedemos todos los permisos que pida la aplicación Y pues bueno, es sencillo para poder activar esta aplicación Lo único que tenemos que hacer es seleccionar donde se encuentra esa barra deslizante Deslizante con un círculo Pues lo seleccionamos ahí Y en este caso se nos activaría Aquí activamos todas las opciones En mi caso solo se encuentra una desactivada La vamos a proceder a activar Aquí nos ha llevado al acceso a notificaciones Donde tendremos que activar nuestra aplicación Pues en mi caso aquí está Aquí nos dice si es que deseamos permitir Que nuestra aplicación modifique o algo así Pues le damos en aceptar Y listo Ahora retrocedemos Y ya tendríamos activada nuestra aplicación Con esta aplicación podremos configurarla o modificarla al máximo Pues ya van a ver Está bastante bien Como ven ya se ha modificado Yo le he dejado en Android P Ustedes pueden seleccionar lo que es Oreo o Nougat Como lo había dicho al intro del video Pues como ven en el Whatsapp se ve un poco mejor Tienes la opción de responder Bueno en la anterior también teníamos la opción de responder Pero o sea no me digas que no se ve bastante bien También quería mostrarles que al momento de reproducir la música Se ve bastante bien O sea es mucho mejor que la anterior barra de notificaciones Entonces voy a reproducir un poco una música Para que vean como se ve También cuando te llegan notificaciones de YouTube Las miniaturas se ven perfectas O sea se ven en tamaño grande Y puedes leer lo que dice la miniatura y todo Pues la verdad es que está bastante bastante genial ¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicos ahora si vamos a reproducir la música Para que vean como se ve más o menos Vale Aquí vamos a deslizar nuestra barra de notificaciones Y como ven aquí está Se habrán dado cuenta las opciones de play Cambiar la canción De que me guste y no me gusta Pues va cogiendo el color de la carátula de la canción ¿Verdad? O algo así Vamos a cambiar a la siguiente Ahí está como ven Si ven que cogió el color medio Café o algo así Que tiene la chica Vamos a la siguiente Como ven Es así Y eso está bastante bien Eso me ha encantado Pues bueno chicos Como se habrán dado cuenta también La barra de notificación Yo le he dado que esté con un poco de transparencia Es decir que se vea lo que se encuentra abajo Es decir vamos a entrar a YouTube Yo que sé Y pues yo puedo ver Más o menos lo que se encuentra O lo que estamos viendo en YouTube en este momento También puedes redondear los bordes Algo que no me gustó Pues ustedes lo pueden hacer Si es que desean La verdad es que ustedes tienen que dejarlo a su gusto Como ven ahí Acabo de redondear los bordes de la parte superior Para seleccionar tu barra de notificaciones Ya sea Nougat, Doryo o P Pues solo te tienes que entrar al panel T Seleccionas ahí Y aquí te da las opciones Como ven yo tengo activado en este momento Lo que es el de Android P Y pues ahí está chicos Ustedes pueden ir jugando con las configuraciones Hasta que la dejen en una que a ustedes les guste Pues nada chicos No los canso más Espero que se diviertan configurando totalmente La barra de notificaciones Se las recomiendo un montón Y pues nada Ya no los canso más Así que si es que te gustó el video Puedes dejar tu manito arriba Y claro si deseas Puedes ayudarme compartiendo el video Para que más personas lo vean Pues nada chicos Cuídense mucho Y hasta un próximo video